A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador de la sesión el día de hoy. A nuestra comunidad hispanohablante y francófona en esta sesión tenemos el placer de contar con dos de los investigadores más importantes en badminton de Brasil. Me refiero a Saulo Oliveira e Igor Vasconcelos, quienes el día de hoy nos hablará sobre un tema muy importante, perfil metabólico, fuerza, potencia y cambio de dirección de los atletas de badminton. Bueno, espero que todos estén me escuchando bien. Es una satisfacción más una vez, más un día poder compartir con todos los otros un poco de nuestras investigaciones. Bueno, esta segunda parte, parte 2, nosotros optamos por tal vez explicar un poco más la finalización de la parte 1 de la semana pasada, la presentación de la semana pasada. Entonces, yo voy a recordar un poco apenas lo que fue la última semana, especialmente la parte final. Después vamos a concentrar principalmente las informaciones voltadas y direccionadas para el cambio de dirección. Y finalizaremos después con la participación de mi colega Igor. Desde ya, yo invito a todos a acercarnos a las redes sociales de Apanan y mirar la presentación, la primera presentación, para posiblemente algunas cuestiones y algunos detalles que estén más aprofundados en la parte 1 del webinar. Bueno, entonces esta es nuestra organización. Como hablé hace poco, una revisión de la parte 1, también por resultados, informaciones muy direccionadas al protocolo, a la prueba de mudanza de dirección. Después, un poco del perfil, el perfil, el perfil, el perfil, la fuerza, velocidad y potencia, principalmente, de una comparación que hoy ya tenemos la felicidad de realizar. La primera parte, ya la pesquisa que está siendo realizada este año. Y encerraremos con algunas perspectivas futuras, quien sabe, para la próxima rodada, ya este año, del grant de la BWF. Bueno, recordando un poco de nuestra presentación, es interesante, es importante relembrar que el protocolo que nosotros adaptamos, inspirado en estudios, investigaciones anteriores, realizadas con badminton convencional, no para badminton. Entonces, el protocolo de esfuerzo, nuestra intención, es, primeramente, caracterizar el esfuerzo fisiológico, las respuestas fisiológicas y metabólicas de atletas y para badminton. Entonces, para esta meta, para alcanzar este objetivo, nosotros adaptamos el protocolo, que está demostrado ahí en esta figura, compuesto por dos blocos idénticos de la misma actividad. O sea, es una simulación de un partido de badminton, respetando las diferencias entre las clases funcionales, que están relacionadas también con las incapacidades, discapacidades físicas, perdón. Estos dos blocos fueron organizados de manera distinta entre una tarefa de cambio de dirección, composta por oito movimientos en la máxima velocidad y repetidos diez veces, seguidos, luego, imediatamente, luego após este protocolo, seguidos por un rally, cujo objetivo es mantener el esfuerzo físico del deportista razoavelmente moderado, un poco intenso, pero no muy intenso. En otras palabras, nuestro objetivo era que, para cada set, set 1 o set 2, el deportista pudiese tener una sensación, una percepción de esfuerzo, más o menos moderada, y que pudiese, con esto, incluir la máxima cantidad de deportistas con muchas diferencias en la capacidad física, la capacidad fisiológica. Todo el protocolo fue continuamente monitorado con un analizador metabólico. Esta foto muestra una máscara, una mascarilla, cuyas informaciones de consumo de oxígeno y también de dióxido de carbono estaban siendo continuamente monitoradas a cada segundo, o sea, cada respiración. Es un protocolo práctico y muy ecológico, próximo de la realidad del deporte. Además de eso, además de las informaciones metabólicas, las trocas gasosas, también estábamos monitorando la frecuencia cardíaca. Todo el protocolo y media duró cerca de 30 minutos. Ahora sí. Bueno, entonces, al final del webinar anterior, la parte 1 de esta presentación, nosotros trouxemos una información muy importante que dice respecto a la disponibilidad energética. Para cualquier tipo de actividad física, actividad esportiva, es necesario que el deportista esté preparado, o sea, esté debidamente alimentado, descansado, para suprir las necesidades energéticas y la diferencia entre la necesidad del balancio energético compuesto, como la figura muestra muy bien, compuesto por la tasa metabólica de reposo, por la necesidad calórica normal y principalmente para mantener las funciones fisiológicas y, además, sumado a esta actividad física o la actividad esportiva específica que el atleta o el deportista necesita realizar. Entonces, la figura de la derecha muestra exactamente la composición de lo que sería la disponibilidad energética. Estos autores, abajo de los citados, Aretha y sus colaboradores, ellos recomendan que estas informaciones de disponibilidad energética estén más o menos o aproximadamente en torno de 30 o 40, en esta aproximación, son kilocalorías por masa magra, o sea, por masa muscular. Para eso, propuestas unas equaciones, existen algunos modelos matemáticos que permiten este tipo de cálculo, de monitoramiento, algunas diferencias pequeñas entre cada uno de ellos y, en nuestro estudio, utilizamos exactamente la tercera definición algébrica. Que está demostrado en este cuadrante vermelho, algo acima. Y para este cálculo, es necesario perceber que hay un punto de corte, o sea, una tasa recomendada en kilocalorías por masa muscular día, que son aproximadamente en torno de 50 kilocalorías. Bueno, si nosotros lembramos, algunos atletas que participaron de nuestra investigación, están abajo de 50 kilocalorías por masa muscular por día. Es necesario observar que una media de 195 kilocalorías por actividad fue observada en nuestra investigación. sumado a aproximadamente cuatro o cinco partidas, partidos, que son disputados por cada deportista en un día, es extremadamente dramática la necesidad calórica y principalmente la necesidad energética que el deportista precisa adquirir. Entonces, una pregunta que puede ser realizada y que precisa ser respondida es, ¿cuál el perigo, cuál el lado negativo de tener una disponibilidad energética tan baja, tan pequeña? Es lo principal de cualquier deportista, la principal preocupación y también de cada entrenador, for each coach, es la queda, la disminución del desempeño. Algunas medidas pueden ser fácilmente tomadas para evitar disminuir estas chances, que son todas las medidas nutricionales, alimentarias y también de descanso y de recuperación, que pueden hacer con que el deportista esté al menos recuperado de las fotos energéticas y, que, consecuentemente, pueda performar mejor en la cancha. Acá las informaciones, como podemos perceber, la disponibilidad energética está marcada aquí abajo, en este cuadrante vermelho, rojo, donde tenemos las clases funcionales. Después, la actividad energética, o sea, en aquel protocolo que nos vimos a pocos slides atrás, que duró en torno de 30 minutos, y si nosotros percibemos, todos los atletas están abajo de 50 kilocalodías por masa muscular por día. Bueno, calma con estas informaciones. La estimación de masa muscular que nosotros realizamos en nuestra investigación fue una aproximación por medio de medidas antropométricas. Y estas medidas tienen, obviamente, limitaciones importantes por los métodos de medición. Pero no deja de ser una información importante que ya puede ser utilizada y compartida con todos los coaches y todos los entrenadores que puedan asistir a esta presentación, o, entonces, por los deportistas que también puedo compartir con ellos. Bueno, ahora vamos a intentar mirar apenas estos dos blocos de información que están marcados por los círculos amarelos y pelas de los cuadros, también rectángulos amarelos, que son un protocolo de cambio de dirección o de change of direction protocol. Bueno, este protocolo trata de una adaptación de prácticamente todas las informaciones que están disponibles para el mundo paralímpico son adaptaciones porque nosotros conocemos los deportes convencionales y el badminton para el badminton es más un ejemplo de una excelente adaptación. Existe una máxima en el esporte adaptado, un esporte paralímpico que es para una mayor inclusión es necesaria una mínima adaptación. Entonces, es un gráfico que nosotros costumamos hablar en aulas y en algunas posiciones y el para el badminton es un ejemplo de suceso en este sentido. Entonces, el protocolo propuesto es como el propio nombre que nos dice es un protocolo donde el deportista necesita se deslocar para las puntas de las cuadras, primeramente a la derecha, después a la izquierda, siempre regresando para el centro, perdón, siempre regresando para el centro. Nuestra adaptación fue la inclusión de un cone con una pluma localizada arriba del cone y el deportista a cada movimiento tenía que golpear la pluma y hacer con que ella saliera del cone, la parte de arriba del cone, sin necesariamente derrubar el cone. Y todas las informaciones contidas aquí fueron realizadas apenas con el uso de un cronómetro, de un cronógrafo profesional, pero muy fácilmente puede ser reproducido utilizando cualquier otro equipamiento similar, lógicamente con un mínimo de control y también de experiencia por parte del avaliador. Por este protocolo es necesario que es posible que nosotros trazamos cuatro variables que son estas que están aquí marcadas, el mejor tiempo, el tiempo total, após las desrepeticiones, el peor tiempo también, y la diferencia entre el mejor para el menor tiempo, que es considerada la fatiga o WINS, fatiga o fatigue index, como quiero llamarlo. Bueno, entonces, ¿qué que observamos? De una forma general, considerando toda la muestra investigada, avaliada por intermedio de esta prueba, percebe que hay una primera mudanza de dirección en relación al segundo protocolo. Es importante recordar que entre los dos protocolos está un rally, un rally moderadamente intenso, o sea, nada muy cansativo para el deportista, pero ya podemos percibir una modificación en los tiempos a cada tentativa, a cada repetición realizada, siendo el primer cambio de dirección una angulación más lineal en consideración, llevando en consideración las varias repeticiones, pero en el segundo protocolo, en la segunda repetición, ya observamos una quebra de la linearidad, y eso por algunas razones. Estas informaciones fueron observadas, fueron miradas para todas las bases funcionales, vamos a ver un poco más adiado. O sea, el ángulo entre el mejor tiempo y el menor tiempo, siempre en relación a la repetición número 2, un poco menor en comparación con la repetición 1. Bueno, considerando las clases Wilshire, observamos que hay una linearidad mayor en relación a la clase WH-1, los deportistas de la clase WH-1, en comparación con los deportistas de la clase WH-2. Bueno, parte de estas informaciones pueden, tal vez, nos informar que hay una misura muy mayor, o sea, mayor, los deportistas que disputan la clase WH-2. O sea, el número y los tipos de discapacidades son mayores. Entonces, este es un factor de confusión en las análisis, y también se constituye una información muy importante para considerar las discapacidades sobre los desempeños. Algo que todo indica, considerando la mudanza de dirección, los cambios de dirección, la clase WH-2 acaba sufriendo un poco más con estas diferencias. Bueno, ahora las dos clases, SL-4 y SL-3. existe una reducción lineal, considerando ambas las clases. Eso, obviamente, cuando observamos con más cuidado la primera repetición, la mudanza de dirección, y todos los atletas, en la mudanza de dirección, hay una quebra de la idealidad. Esto es un ejemplo de influencia, en este caso, tal vez menos la incapacidad y más la actividad moderada relacionada al rally que fue propuesto entre la primera y la segunda repetición. Aquí, como podemos ver, las retas rojas indican que hay una angulación en relación a la recta y la queda de la linearidad entre las diversas repeticiones. Observando las dos últimas clases, las clases donde hay una mayor capacidad motora son ASU5 y ASU6, también una linearidad un poco mayor, más pronunciada en estas dos clases, pero en la clase SH6 hay una pequeña ondulación si observamos el primer bloco de mudanza de cambio de dirección. O sea, en nuestro entendimiento, en nuestra perspectiva, algunas especificidades relacionadas a la baja estatura pueden estar influenciando también con más fuerza, con más intensidad, estas diferencias observadas. Pero las dos clases, tanto la 5 como la clase 6, presentan una influencia también, una quebra de la linearidad en comparación con el segundo bloco de mudanza de dirección, en comparación con el primer bloco de este test. Observen que las zetas son muy parecidas y la queda de la línea y la linearidad también la angulación es muy próxima. Bueno, al verificarmos las comparaciones, realizando, además de esta análisis descritiva de la performance que los deportistas presentaron en esta prueba, en este protocolo, también realizamos comparaciones importantes. ¿Qué hay de interesante en estas informaciones? Al comparar las diversas clases, algo que era esperado también acabó por acontecer, o sea, la clase WH1 y también WH2, o sea, los deportistas que performan y que juegan cuando entran en la cancha y en la silla de ruedas, en el wheelchair, presentan siempre los resultados en relación al menos tiempo, o sea, el menor tiempo entre las mismas repeticiones, siempre inferiores en comparación con las demás clases. las clases considerando considerando el tiempo total, también el mismo resultado fue verificado, fue verificado, siempre las clases 1 y 2 inferiores, en este caso, tiempos mayores, tiempos totales mayores en comparación con las demás clases funcionales. Algo interesante, en nuestra perspectiva, es el índice de fatiga, eso, hay una variable que en nuestro entendimiento podría también presentar resultados importantes y también muy parecidos con las otras variables, tiempos totales, un mejor tiempo, pero las clases no presentaron diferencias estadísticamente significativas. Sabemos que hay una diferencia, pero el test estadístico no nos muestra. Entonces, parece que los atletas cansan o fadigan en una proporción similar, mismo considerando las clases funcionales, las especificidades, y principalmente las especificidades, las discapacidades. Pero la última variable analizada, que es el peor tiempo, es el tiempo mayor entre las tres repeticiones, nuevamente las clases 1 y 2, presentando tiempos mayores en comparación con las demás clases. Bueno, considerando las respuestas fisiológicas, la amostra total, ahora, nuevamente, nos concentrando apenas en el momento de los cambios de dirección, primera repetición, segunda repetición, la respuesta de la frecuencia cardíaca es inferior, significativamente inferior, en comparación con las otras medidas, las otras etapas del protocolo propuesto. La respuesta cardíaca es menor, eso era esperado, significativamente menor, pero es un momento de esfuerzo donde el deportista necesita mucho más de potencia y fuerza muscular que de capacidad aeróbica, a excepción de la fadiga, pero como nosotros observamos en el estudio anterior, no hay una diferencia estadísticamente significativa al considerar la fadiga. En relación al consumo de oxígeno, es una respuesta muy similar también, parecida con la potencia cardíaca, tanto el consumo medio como el consumo máximo de oxígeno, pero diferencias siempre significativas, menores en relación con los momentos de rally, que es un tiempo más reducido, era esperado que eso acontecesse. Y por último, no menos interesante, es el consumo de energía, el gasto energético. Diferente de las etapas anteriores, esta información es invertida, o sea, hay un mayor consumo de energía, un mayor gasto energético en las actividades más intensas. Obviamente, los cambios de dirección. O sea, toda la disponibilidad energética que conversamos en el inicio de esta presentación se reflete mucho más en el consumo de hidratos de carbono o de carbohidratos, y esto nos da una pista, una dirección de cómo los esportistas y también los coaches, los entrenadores, pueden organizar sus rutinas de alimentación y de reposición energética basado en macros nutrientes específicamente y de manera muy dramática en los momentos de competición. Y cambiando para el final de mi presentación, percebemos que todo ese esfuerzo, ahí sí, considerando la respuesta final o total de la respuesta perceptiva, todos los atletas estuvieron siempre en una percepción que varió entre 4 y 7. y eso era lo que esperábamos, principalmente porque el protocolo propuesto tenía un objetivo de ser moderado y eso acabó sucediendo conforme lo aguardábamos. Bueno, ¿cuáles son los principales mensajes que podemos llevar? Primero, es una forma, el cambio de dirección principalmente es una forma práctica, simple, muy fácil de aplicación que puede ser utilizada como una forma de monitorar, de medir el andamento de las informaciones, principalmente en los momentos de entrenamiento, en una periodización que esté próxima de un momento competitivo. Atletas y dos son, conforme también esperado, aquellos que presentan informaciones más reducidas en términos de cambio de dirección, específicamente estas dos clases, las clases real share, son clases que estamos nos aproximando más, porque acreditamos que hay algunas informaciones aún más detalladas que necesitan ser realizadas, quien sabe, el próximo grant de BWS puede caminar por este camino. Y, por último, tenemos una información relevante que es las respuestas fisiológicas son, lo que parece, muy proporcionales a las clases funcionales, pero no hay muchas informaciones en relación con la influencia del tipo de discapacidad en estas informaciones y dentro de la misma clase funcional. Esta, inclusive, es una pregunta que la investigación actual está intentando responder. vamos hasta el final del año, este año, intentar traer información nuevas a este respecto. Buenas tardes, soy Igor, les voy a presentar sobre uno de los manuscritos científicos resultados de nuestra investigación, enviado a la Revista de Condicionamiento Físico y Fuerza. Busco ver efectivamente clasificación funcional y tipo de discapacidad sobre algunas variables cinemáticas y también sobre el salto vertical. Siguiente, diapositiva, por favor. Nuestro primer objetivo del estudio fue comparar las variables cinemáticas del salto vertical entre deportistas con discapacidad y personas sin discapacidad y también correlacionar las mismas variables cinemáticas del salto con las clasificaciones funcionales de los deportistas con y sin discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor, Saúl. La muestra del estudio fue compuesta por 18 voluntarios, 12 deportistas con discapacidad, 3 con escuela de parálisis cerebral, 4 con malformación congénita, 2 con amputaciones, 1 con hemiplegia congénita y 1 con malformación del plexo brachial y 1 con secuela de meningitis y 6 sin ningún tipo de discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor, Saúl. Bueno, todos los sujetos o todos los participantes del estudio realizaron 3 saltos con el mismo objetivo y se buscaba la mejor salto. un salto de contramovimiento con la ayuda de una unidad ISO inicial o biobits, como ustedes pueden observar en la foto de la diapositiva. Eso es un equipamiento que se tiene con un acelerómetro dentro de la cancha y este equipamiento verifica los cambios de angulación, la flexión, rotación, todo dentro del mismo variable del salto vertical. Como hablé, fue verificado la tasa de desarrollo de la fuerza, la rigidez vertical, el índice de reactividad, la potencia total del salto, la fuerza de despegue, el índice de impacto, también fue evaluado, la velocidad media, fuerza máxima del salto y la mayor altura del salto vertical. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es una demostración de los saltos con un atleta con amputación de la pierna derecha. Cualquier salto realizado con la técnica incorrecta se repitió. Fue definido un minuto de descanso entre intentos consecutivos del salto para minimizar los efectos de la fatiga de la persona. Como pueden observar en la figura, comienza con las dos manos sobre la cintura y luego flexiona y luego realiza un salto con la mayor altura posible. para cada voluntario se indicaron tres repeticiones de caza. Siguiente diapositiva, por favor, Saulo. Estas son algunas de las características demográficas de las personas que fueron parte del estudio. Como pueden observar la edad, la altura, la composición corporal, cuánto tiempo el individuo entrena por semana, el volumen. Todas las indicaciones de cada individuo están en esta tabla. Puede pasar, la siguiente diapositiva. Como podemos observar en este cuadro, una diferencia estadísticamente significativa para la potencia total y la altura del salto vertical más alta se pudo identificar con el grupo de control y con el grupo de personas con deficiencia y discapacidad. Como se puede ver en la presentación, entonces el salto de la potencia es diferente de los dos grupos y también la altura del salto vertical más alta también es muy diferente entre los dos grupos. Puede pasar a la siguiente diapositiva, Saulo. En otro análisis, como podemos observar, en el modelo 1, los tipos de discapacidad como la indicación de variable del modelo 2 tuvo la clasificación funcional. Entonces, podemos observar que la potencia total mejor altura del salto fueron diferentes entre las dos clasificaciones, tanto la clasificación funcional como el tipo de discapacidad en ambos grupos. Puede pasar a la siguiente diapositiva, Saulo. Ok. Como podemos observar, solo la potencia total y la altura de salto vertical más alta se correlacionó objetivamente y estadísticamente con las variables. Como pueden observar, tanto la potencia como la mejor altura fueron significativamente positivas y tuvieron una clasificación correlativa. Siguiente diapositiva, por favor, Saulo. Entonces, los atletas con discapacidad pueden presentar una reducción significativamente en la capacidad del salto vertical como ustedes pueden observar y específicamente en variables cinemáticas que demostrar un mejor control motor de la potencia muscular y también la clase funcional del atleta de cada atleta tipo de discapacidad también parece influenciar. son directamente influenciables en la magnitud del salto vertical y las respuestas cinemáticas. Esto es un parámetro para cada entrenador observar en su atleta y mejorar. pero, en el caso del parámetro es muy palpable los saltos vertical en diferentes aptitudes de los atletas. Entonces, es una variable muy interesante para todos los atletas de parámetro. Siguiente diapositiva, por favor, Saulo. Bueno, es eso. Muchas gracias. Me gustaría complementar con una información ya que tenemos todavía un poquito de tiempo. Es importante esta investigación. Bueno, Richard... Thank you very much, Igor. Perdón, excuse me. Yo puedo complementar, Richard, con una información. Sure, go ahead. que tenemos todavía un poquito de tiempo, imagino. Entonces, es importante que esta investigación que Igor mencionó es la primera donde nosotros estamos atentando verificar el impacto de la discapacidad sobre los desempeños. Nosotros apenas avaliamos con esta presentación ustedes pudieron perceber apenas los saltos verticales. Estamos ahora aquí en São Paulo, en el centro de entrenamiento paralímpico. Está sucediendo, exactamente estamos en el segundo día del campeonato internacional, del Brasil internacional, aquí en São Paulo. Entonces, estamos realizando no solo estas análisis más simples, digamos, las pruebas más simples, como los saltos verticales, más o menos, la velocidad del smash, la potencia de los miembros superiores. Nuevamente, incluimos el cambio de dirección, porque percebemos que es un protocolo muy sensible para algunas discapacidades y también para algunas clases funcionales. Entonces, como yo hablé al final de mi presentación, esperamos hasta el mes de noviembre, segundo semestre, termos o cuanto antes. quien sabe, en un próximo webinar, en un próximo Coach Corner, podemos traer aquí informaciones nuevas, porque acreditamos realmente que esa es una frontera necesaria para colocar con más intensidad aún para el badminton en el escenario paralímpico mundial. Eso es respecto a una frontera que el propio IPC, el Paralímpic International Committee, tiene investido y orientado a todos los pesquisadores e investigadores en áreas de las ciencias paralímpicas a verificar el impacto de la clasificación funcional, y principalmente la accesibilidad que esas algunas pruebas, algunos análisis puedan traer para los entrenadores, para los clasificadores funcionales, y así adelante. Respecto a una etapa de fortificación para badminton en el escenario mundial, que es la clasificación funcional baseada en evidencias. entonces esperamos cuanto antes traer nuevas informaciones a todos. Pienso desculpas, Igor, te he atravesado para complementar esas informaciones. estamos a disposición, paso la palabra a Richard, y también a otros que quieran participar, hacer preguntas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Sala, y Igor. Ahora, si tienes preguntas o comentarios, por favor, a fin de ver sus mejoras. Eso es bueno. Elio dice, ¿pueden recomendar alguna aplicación que ayude al cálculo del gasto energético según el tiempo, el deporte y la intensidad que se aplique en los entrenamientos? ¿Podrían recomendar alguna aplicación? Igor, ¿quieres responder a la pregunta? Bueno, Edio, muchas gracias. Thank you for the question. Es una pregunta que yo confieso que estoy muy interesado en responderla. Las tentativas de validación de modelos matemáticos de ecuaciones para estimar el gasto energético en el área del deporte, los deportes paralímpicos, principalmente algunos deportes, algunos de ellos que son muy adaptados, como los casos del deporte en silla de ruedas. Hasta el momento las tentativas no lograron éxito, pero parece que tenemos muchas muchas informaciones que pueden confundir los datos para estimar el gasto energético. vale salientar, vale lembrar que las informaciones que nos trouxemos acá son informaciones directas, como todos pudieron perceber, no son informaciones estimadas, y un dato que nos dejó un poco confusos, pero tenemos informaciones en la literatura que reforzan esa respuesta, es la no linearidad entre el consumo de oxígeno y también las respuestas de la frecuencia cardíaca, pero esta sería la información más simple, que podríamos atentar y monitorear la frecuencia cardíaca. normalmente esa es una información importante, mas no para estimar gasto energético y si intensidad de entrenamiento, que tiene una relación obviamente con gasto energético, mas no es la misma cosa. Entonces, esto explicado, como ustedes pudieron observar, las diferencias en la respuesta del gasto energético en el cambio de dirección y en el movimiento de rally, son muy diferentes. El cambio de dirección es más carbohidrato, acción rápida, actividad más glicolítica, entonces, es muy difícil estimar el gasto energético con esas informaciones. Pero ficamos yo y Igor muy contentos con esa pregunta y la primera oportunidad queremos compartir con todos, pero no tenemos informaciones que puedan ayudar en este sentido. fico un poco triste, pero al mismo tiempo feliz en un desafío que está ahí batiendo en nuestra puerta y necesitamos vencer. Ok, muchas gracias. Jorge dice, gracias por compartir la información y luego Claudio tiene una pregunta para ustedes. dice, ¿cuánto tiempo antes debo de comer pasta y qué cantidad para un torneo? Él es un adulto de 85 kilos me parece que ha dicho. Claudio, excelente pregunta. Igor, ¿quieres responder a Claudio? Bueno, depende de la pasta, depende del ejercicio, depende de varios factores, Claudio. Pero, si fuese una actividad mixta, por ejemplo, para badminton, unos 30 minutos, independencia de la clasificación de la pasta, depende de qué tenga dentro la pasta, aproximadamente 30 minutos son los recomendables, pero depende de muchos factores. Ok, muchas gracias. No sabía que había una diferencia en el tipo de pasta, pero eso es la diferencia también. Ok, muchas gracias, Saulo e Igor, por compartir con nosotros una presentación tan interesante. Ha sido muy enriquecedora hablar con ustedes y analizar las siguientes, las diferentes situaciones que ocurren en nuestro deporte. Antes de terminar el webinar del día de hoy, saludamos a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, y en especial, a las siguientes personas. Tenemos a Sebastián de Argentina, Michael de Colombia, Randy y Adrián de Costa Rica, Elio de Ecuador, Shirley y Rolando de Guatemala, Mauricio de Honduras, Jorge y Claudio de México, y nuestro buen amigo Belón Janajari, Belón Janajari, de Madagascar, que siempre está con nosotros. A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton, les agradecemos por su participación y esperamos que hayan disfrutado la sesión del día de hoy. que manténgase sanos y salvos. Música 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 Música